En el fondo del mar dicen que va a haber parranda Ya está listo el salón y contratada la banda De algas fosforescentes va a ser el decorado Y a todos los que les guste el baile están invitados Van a llegar alegres los caballitos de mar Y un coro de ostras desatinadas que hay de cantar Cuatro toninas que tienen fama de parranderas Van a llegar con los calales y las uberas ¡Elevae! ¡Dance! Van a llegar Pulpos, bailarines, sierras y jureles, tortugas, delfines Van a llegar Diez mil camarones, las vacas marinas y los tiburones Van a llegar Canales, langostas, romanos y sábalos de la costa Van a llegar Salinas y ballenas porque en esta fiesta se olvidan la pena Y ahora a moverse todos en el fondo del mar A moverse así ¡Gracias! 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 Todos están invitados A bailar al fondo del mar Quedarán maravillados A bailar al fondo del mar Quedarán maravillados A bailar al fondo del mar Y dañerla de químico, tóxico y tanto veneno nuclear Al fondo del mar Y seguimos de necios haciéndole daño a los seres del mar Al fondo del mar Son miles de especies que desaparecen todos los años Al fondo del mar Pues si no fuera nada seguimos de necios haciéndole daño Al fondo del mar Quedarán maravillados A bailar al fondo del mar Hasta el mar Hasta el mar